Estoy aquí ante ustedes para decir alto y claro, esta guerra la ganaremos y la comunidad internacional debe entender que estamos bajo amenaza, entender quiénes son los agresores y quiénes son los amenazados. Excelencias, es importante reconocer también que los ataques de Hamas no se produjeron en un vacío. El pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación sofocante. Han visto cómo su tierra es devorada poco a poco por asentamientos, cómo está plagada de violencia, su economía mermada, su población desplazada y sus hogares destruidos. Sus esperanzas de una solución política a sus quejas se han ido desvaneciendo, pero los reclamos del pueblo palestino no pueden justificar los ataques horrendos de Hamas. Y esos ataques horrendos tampoco pueden justificar el castigo colectivo al pueblo palestino. ¿En qué mundo vive usted? Sin duda, este no es nuestro mundo. ¡Suscríbete al canal! Jamás son los nuevos nazis. Igual que el mundo civilizado se unió para luchar contra los nazis y derrotarlos, como el mundo civilizado unió fuerzas para luchar contra el Eil, el mundo civilizado debe unirse junto a Israel para combatir y derrocar a Hamas. Israel debe actuar ante este ataque sin precedentes, de forma también sin precedentes, para demostrar que los objetivos de Hamas nunca se alcanzarán. La respuesta proporcionada a la masacre del 7 de octubre es una destrucción total, destrucción total de todos y cada uno de los representantes de Hamas. No solo es un derecho destruir Hamas para Israel, es nuestro deber. Para Israel es una cuestión de supervivencia. El mundo libre debería recordar y no olvidar nunca lo que sucedió el 7 de octubre. Tarde o temprano tendrán que admitir que el interés de sus países y los del gobierno israelí no están alineados, sino opuestos. Cuanto antes lo reconozcan, más vidas se podrán salvar. Más oportunidades tendremos de poder salir de este abismo. Si todas las naciones no se posicionan junto a los valores básicos, al valor básico de la humanidad que se recoge en la propia carta de las Naciones Unidas, esta será la hora más oscura de las Naciones Unidas bajo su mandato, señor secretario general. Y este lugar no tendrá justificación moral alguna para existir. Si dicen que están a favor del derecho internacional, el derecho humanitario internacional y la protección de los civiles, nadie puede justificar entonces lo que está haciendo Israel. Este ataque contra civiles es inhumano, ilícito, un ataque indiscriminado. Esto es castigo colectivo. Una vez que se eliminan los principios de la humanidad y de distinción de las normas de la guerra, no queda nada. Estos son crímenes y deben de tratarse como tal. Lo que está haciendo Israel responde a su creencia de que somos subhumanos o animales humanos, como han dicho. Pero está claro que no comparten esa idea. No creen ustedes que nuestra vida merezca menos, menos que sea menos sagrada, que se pueda eliminar. Imagínense lo que harían si las bombas cayeran y mataran a civiles a miles y luego se preguntaran en Israel por qué Israel ha matado a miles de palestinos durante los años. Y sin embargo nadie sugirió que tuvieran el derecho de empezar a matar a civiles israelíes ni nadie que cuestione el derecho a defendernos y a protegernos. El mensaje siempre fue claro. No hay nada que pueda justificar la matanza de civiles israelíes. Bien, no hay nada que pueda justificar matar a civiles palestinos. No hay nada que pueda justificar. no hay nada que pueda justificar. No hay nada que pueda justificar y así mental.